o que estoy de regreso con internet dex vamos jugando 64 español ok tercer vídeo bueno mi tercer vídeo de let's play bueno va bien el cuarto porque no sé si habrán visto la parte 0 la parte 0 es una de las dos partes que hay en realidad Me gusta mucho la parte cero, a veces la veo solo porque si Ok, vamos a poder ganar aquí las 8 monedas rojas Les dije que en casi todos los mundos eran ganar 8 monedas rojas Ah, aquí estamos 19 monedas Cuidado, cuidado, que esas ondas se le cortan a Mario Ok No se acerquen, no se acerquen No, llega Ah, rayo Ok, soy de regreso, perdón por ese pequeño error Ah Si ven que solamente me quedan 4 vidas es porque Pues tuve problemas de nuevo con el emulador Otra vez, después de esa pequeña pérdida entonces Volver a empezar, así que bueno Ok, 5 5 monedas rojas, nos faltan 3 Ok Eh, en cada Bowser estas estrella, ok Matan al Boomba Ok Uh Uh Cuidado 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 O sea Dice que no hay que ir una vida también Oh, que fue eso Más de eso se va resbalando Pero como Ok 5 vidas Por si no llegan a hacer falta, ok Ok Ok, la otra moneda esta por aquí Por aquí Aquí 7, ahora nos falta una Esta 1 Bueno No es tan difícil Pero si es un poco difícil Ok Hay varias formas de agarrarla Yo la voy a agarrar así porque me parece más rápido Ok, lo ven Hoy para regresarnos Ok, ahí está la estrella Estrella, estrella, estrella Estrella Ok, aquí pueden ver Donde estamos La manera correcta es ir por aquí Ok, por ahí Pero Por lo menos esa es la que quería Nintendo Pero Saben que La mala siempre encuentra otros caminos Si siempre hayan otra manera de hacer las cosas Ah, pero igual Aquí estamos Here we go Otra estrella secreta Wow Bla 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 Te pregunta que si quieres salvar y punto Vos dale You bet Porque eso es Si Es una expresión La presión es Bastante buena Me gusta bastante Oiganla Wow 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 De adelante Solo trata de agarrar mi cola Tu nunca serás capaz De girarme De girarme Y arrojarme Hasta la bomba ¿Qué onda? Al cosita dice El idiota te dice como derrotarlo Ok Hay que bajarle un poco Es un poco fuerte Vamos Hola Seca una cámara Y tiene que ver Ahí enfrente hay una bomba ¿Ya la vieron? Ok ahí está Esa cosa Bueno ahí está enfrente Ok encima hay una boleta amarilla Ok Si si le comienzan a girar Y me tienen presionado Hacia un lado Eso quiere decir Bueno No que quiere decir No que así va a mantenerse girando Sin problema Situción en vez para soltarlo Si Boom Ok Eso fue todo Dios va a usar No se que onda Somos derrotados Bla 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 Pero nunca considerada Porque yo tengo la princesa Y tengo Tengo el poder de la estrella Bla 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 Solamente dame Esa llave Esa llave Esa llave tiene cuernos Tiene cuernos Es difícil agarrarla No se Si es dura la cerradura Va a costar Si hay una vida Eso es bueno Ok Ah Vamos a ver Ok Ya podemos Entrar al siguiente piso de abajo Para conseguir Una cosa que necesitamos para dar Ok Aquí hay tres habilidades que Mario gana Son tres sombreros Tres sombreros No les voy a decir que hacen Para que Para mantener sus pensos Ok Ah La puerta con grandes estrellas Siempre es la puerta donde esta Bowser Aquí esta el siguiente Dice Ah Esto toma Más Open off Restart Open this door Ok Dice que Se necesitan 30 monedas Nos faltan 21 Ok 30 menos 9 son 21 Entonces Esa 21 Por si alguien dice Ah Que significa esa 21 Esa son las que nos hacen falta Ok Aquí vamos A Hasta acá Le voy a enseñar otra estrella secreta del castillo Aquí Hey ¿Dónde esta? ¿Que se hizo? Aquí debería haber un Thoth Ok ¿Y ese Thoth? Ah Rayos ¿Por qué no esta? Va a aparecer después supongo Más adelante en el juego Cuando O sea Cuando ganemos más cosas Invasion to Recover Bla 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 Esta estrella Esta estrella No le prestan atención Porque no la vamos a ganar Vamos a ganar una habilidad en este nivel Todavía no la vamos a jugar Sé que ustedes están emocionados Wow Un nuevo nivel ¿Qué ahora aquí? ¿Qué ahora aquí? Pero no No solamente le podemos ganar esta Esta nueva habilidad de Mario Ouch Cuidado 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 Porque Ouch Hey Supuestamente deberían ir ¿Qué? ¿Qué? No No ¿Cómo? Ah Ok Ok Perdón pero Eso no me lo esperaba Salten aquí con fuerza Ok Pueden recuperar su salud Esconderse o lo que sea Eso no me lo esperaba Ok Bueno aquí yo ya ahorita Estoy desperdiciando una buena oportunidad Para ganar dos estrellas diferentes La primera es un super secreto Muy difícil para mucha gente De encontrar Ya que es cierto Es difícil Bueno Es súper fácil en realidad Y cuando uno la encuentra Oh rayos ¿Cómo puede ser que ahí estaba? Yo nunca la vi Ah Eso es Esta es la otra estrella que les digo Es una estrella que no vamos a agarrar Porque quiero ganar esa habilidad antes Quiero ir ganando Quiero ir limpiando los niveles en orden Ok 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 ahí está Que le duela Que llore Que llore Por aquí Ven ahí esa puerta Esa puerta metálica No 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 yo no quiero la estrella Quiero la puerta Ok animal Ok voy a seguir adelante Ok Voy a seguir adelante Tranquilo animal Tranquilo Ok llegamos Por aquí Por aquí Esto Es cosa alrededor ¿Qué creen que sea? Toda la gente piensa que este es un nivel de subterráneo o algo Pero es algo así como una caverna Bienvenido a la no sé qué onda de metal El switch de metal No sé qué onda Una vez que te paren encima de este switch Los bloques verdes Serán sólidos Cuando Tu cuerpo Convierte en metal Puedes caminar debajo del agua Inténtalo lees Pero no Aquí también es casi Es casi Invencible Es como la estrella Ok Es como una estrella Ok Hasta los colores son psicodélicos Ok aquí una vida Otra moneda Ok aquí hay otra estrella secreta del castillo Y otras dos monedas Esta es la primera moneda Digo la tercera Aquí está la puerta Vamos a ver este switch de ahí Ok ¿Vieron cómo se se volvió sólido? Ah No se ve no se ve Puedo cambiar la cámara Bueno Y bueno no te has parado en esa onda Quieres salvar Sí está bueno Ahora ya podemos ver esas cajas verdes Que están funcionando Ok Ahora ganar las otras cuatro Por cierto esta es la cascada Que está enfrente del castillo No se les va a mostrarlo todavía Pero lo vamos a ganar Cuando venimos el siguiente sombrero Ok Estrella estrella Y pa Here we go Esa Yahoo Saben ya se volvió donde uno entra Se parece bastante al color que tiene Mario Cuando está así Salvar el continuar Yeah Pero todavía no ha vuelto para ser sacada Que debería haber untado Bueno creo que eso es todo por hoy Nos vemos en la próxima En Netflix por el 64 español Soy Nintendex Bye